Soy Tony Stark, fabrico cosas chulas, tengo una novia genial y, de vez en cuando, salvo al mundo. ¿Por qué no puedo dormir? Ustedes me eligieron por mi programa electoral. Voy a defender a este país a toda costa. Hay que detener al mantarín. ¿No sabéis quién soy? Jamás me veréis llegar. ¿Qué piensan hacer respecto a estos ataques? El mundo nos estará observando. La pregunta es, ¿dónde está Tony Stark? Todo ha cambiado. Tengo que proteger lo único sin lo que no puedo vivir. O sea, tú. Señor Stark, hoy es el primer día de lo que le queda de vida. ¡Corre! Le doy la oportunidad de elegir. ¿Prefiere una vida vacía? ¿O una muerte relevante? ¿O una muerte relevante? Usted no es un hombre. No es más que un maníaco. No le tengo miedo. Y no es una cuestión política. Se trata solo de venganza. Necesitamos refuerzos. Pues tú mismo. Aquí están mis chicos. Aquí están mis chicos. No, no. 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 No.